Todos y cada uno de tus actos Creo que he cometido un error Cambian tu vida Van a acusarte de homicidio en primer grado Y la de los que te rodean Mi relación con Lila no es asunto suyo Y por lo visto tampoco es asunto suyo Para siempre Hemos perdido a un hijo y queremos que nos dejen en paz ¿Tan difícil resulta de entender eso? Ryan Gosling Solo quería saber qué se sentía Kevin Spacey No le interesa ni su destino El mundo de Lila Lo mejor del cine indie En 8 Madrid No le interesa